Gracias, Joaquín. Buenas tardes desde Badajoz. Estoy encantada de poder compartir con vosotros este rato, con todos los que me estéis viendo y escuchando. Y lo que más deseo en este momento es que los duendes tecnológicos sean benévolos con nosotros para que la comunicación sea buena y fluida. Me vais a permitir en primer lugar que comparta mi pantalla porque tengo una presentación, creo que está bien ya, tengo una presentación que me va a acompañar en la exposición de mi intervención. Bien, comienza este seminario cuyo título, como sabéis, es de manitas al lector, el porqué de los espacios Ritmaker. Y me vais a permitir que lo haga con un relato, con un relato muy breve, brevísimo. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, Augusto Monterroso. El relato más corto, escrito en castellano, se hace realidad en una biblioteca muy pequeña de un municipio muy pequeño de la provincia de Badajoz. Se hace realidad, una realidad entre comillas, claro, gracias a que la Biblioteca Pública Municipal de Valle de la Calzada cuenta con un espacio Ritmaker. Y antes de comenzar, quiero recordaros el planteamiento de este seminario web. A la hora de exponer en un breve periodo de tiempo un proyecto, es difícil encontrar un equilibrio entre una narración más o menos destructiva y una presentación con una reflexión más o menos fundamentada. Es decir, cuento sin más lo que hacemos o sacrifico los detalles en aras de saber las razones de nuestro proceder. Yo, personalmente, soy más dada a esto último porque considero imprescindible saber por qué hacemos las cosas y también pensar qué significa lo que hacemos, qué lugar significa dentro del mundo bibliotecario. Además, os voy a hacer una confidencia. En los intensos meses de confinamiento que todos pasamos, hubo gente que le dio por hornear pan. A mí me dio por rastrear la bibliografía y la información y los casos y los ejemplos que había de Mekerspace en la biblioteca. Bueno, también os confieso que no es que me diera así de repente, por hacer eso, es que tenía que preparar un curso, con lo cual las reflexiones sobre este tema las he hecho de una manera más tranquila gracias al tiempo que me dio el confinamiento. Bueno, y explicado el planteamiento, que además era un planteamiento que se veía ya en el título del seminario, comenzamos. Y lo primero son las presentaciones. Los espacios Readmaker se enmarcan en el Proyecto Nubeteca de la Diputación de Badajoz. En estos espacios lo que se aplica es los principios de la filosofía, los principios de la filosofía y de la cultura Mekers desde la perspectiva de la lectura. Estáis viendo dos fotografías. La de arriba es un espacio nubeteca. La fotografía de abajo es un espacio Readmaker. Son las dos de la Biblioteca Pública Municipal de Valdera Cazara. Bien, los espacios Readmakers son espacios físicos específicamente diseñados y diferenciados dentro de bibliotecas públicas municipales en el ámbito rural. La foto que estáis viendo es del segundo espacio que tenemos en este momento en la Biblioteca Pública Municipal de Valdera Cazara. de Cabeza del Bue. Ambos espacios cuentan con un equipamiento tecnológico que permite el desarrollo de un programa de alfabetización múltiple que combina lectura, arte y tecnología. Y algo importante, en ellos se trabaja con todo tipo de lectores de todas las edades. El objetivo último de estos espacios es convertirlos en infraestructuras sociales vitales que ofrezcan diferentes opciones de aprendizaje para todas las etapas de la vida y que conviertan a los lectores en lectores Mekers. Os voy a poner, si los grandes me lo permiten, un vídeo. Este vídeo es corto, son cuatro minutos y es la parte más descriptiva de mi presentación. Es un intento de contaros en cuatro minutos, como decía, el primer año de vida del primer espacio Readmaker que se inauguró el 23 de abril del año 2019 en la Biblioteca Pública Municipal de Valdera Cazara. Un municipio que en ese año contaba con una población de 2.700 habitantes. Así que vamos a poner, que es este y lo vemos y lo escuchamos. Bienvenidos al mundo Readmaker. Base experimental creada por el Proyecto Nubeteca de la Diputación de Badajoz, enmarcado en el Proyecto Europeo 1234redes.com. En ella se aplican los principios de la filosofía de la cultura Mekers desde la perspectiva de la lectura, de ahí su denominación como espacio Readmaker. Es el primer espacio de este tipo creado en una biblioteca pública municipal española en el ámbito rural. Cuenta con ordenadores, tablet, cámara de vídeo, sensor cerebral, impresoras 3D, bolígrafos 3D, drones y nanodrones, kit de robótica, placas base y cámaras Raspberry. Esta tecnología permite el desarrollo de un programa de investigación sobre la alfabetización múltiple que combina lectura, arte y tecnología y que se conoce con el nombre y clave de Operación LAT. Se experimenta con lectores de todas las edades de una pequeña comunidad rural y el objetivo último es convertir este espacio en una infraestructura social vital que ofrezca diferentes opciones de aprendizaje para todas las etapas de la vida. Se están creando lectores Mekers con nombre propio. Este espacio permite la democratización del acceso a las nuevas herramientas tecnológicas y digitales para que los que no las tienen también puedan conocerlas y usarlas. Actividades para las personas de mayor edad, para las que quieren iniciarse sin miedo, para las que necesitan aprender a lo largo de toda su vida. Para los que no saben que están aprendiendo, porque el aprendizaje experimental es un juego. Actividades para apoyar a los formadores, para los que educan mirando al futuro. Talleres presenciales y virtuales, para los que son conscientes de lo que quieren y necesitan aprender. Impartida por los que saben y desean compartir, porque sienten el espíritu Mekers. En marzo de 2020, el espacio Riz Mekers de Valde la Calzada entró a formar parte del grupo CV19 Mekers Extremadura, creado para ayudar en la lucha contra la COVID-19 en esta comunidad. Durante semanas, su impresora estuvo produciendo piezas para las viseras y máscaras de protección. Este espacio se está convirtiendo en una infraestructura social vital para aprender, para vivir y, si es necesario, para seguir. Bueno, pues volvemos a la presentación. Sé que es una presentación breve, pero me parecía que era gráfica. Espero que lo hayáis visto con claridad y, si no, bueno, sabéis que estos vídeos están probados en YouTube. Realmente, lo que yo necesito, y he venido a contaros esta tarde, es transmitir la magnitud de este proyecto. Y para ello, os voy a mostrar una línea temporal que amasé y horneé en esos días de confinamiento. Veréis, cuando se bucea en la bibliografía sobre los makerspaces en las bibliotecas, es habitual encontrarse con la expresión en los últimos tiempos, bla, 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 bla. Pero, ¿qué significa exactamente en los últimos tiempos? ¿Estamos hablando de años? ¿Estamos hablando de décadas? ¿Estamos hablando de futuro? ¿Estamos hablando de presente? Quizá, quizá, puede que estemos hablando de un pasado hasta remoto. Por eso, os voy a mostrar una línea temporal multidisciplinar híbrida con puntos relacionados con la filosofía maker en general, con los maker space en general y los espacios maker en las bibliotecas. Es una línea donde aparecen acciones, informes, publicaciones, proyectos, hechos e ideas. Seguro que falta algún dicho, seguro. Pero esto fue lo que en su momento pude rastrear. ¿Y por qué lo hice? Pues porque cuando empecé a bucear sobre este tema me perdía. Igual que esas novelas, esas historias en las que necesitas hacer un árbol genealógico, yo tuve la necesidad de hacer esta línea temporal para saber exactamente, para situarme, para centrarme. Y es lo que comparto ahora con vosotros. Pero, lo que quiero que hagáis, mientras yo voy señalando solamente algunos de los hitos, porque no voy a señalar todos, es que cada uno de vosotros penséis dónde estabais entonces. ¿Cómo? No lo sé, como bibliotecarios, los que seáis bibliotecarios, como gestores culturales, si conocíais alguna biblioteca, si trabajáis en alguna biblioteca. Entonces, lo importante es que hagáis ese ejercicio de introspección para, como digo, saber dónde estabais entonces cada uno de vosotros. Quizá pensemos que el movimiento maker es algo nuevo y la verdad es que no lo es tanto. Tiene su propia prehistoria. Porque en el siglo XVIII, Ben Franklin utilizó ya el espacio de la biblioteca para hacer sus primeros experimentos con la electricidad. Y es que este tema viene de lejos. Como bien señala Javier Leiva, al menos cinco puntos del manifiesto sobre la biblioteca pública de IFLA UNESCO del 94 tienen espíritu maker. Sabemos que ahora le están redactando un nuevo manifiesto. Es de suponer que ese espíritu maker se mantenga. Incluso yo espero que se agrade. Es en 2005 cuando aparece el término maker space. Un año más tarde, Dale Doherty funda la revista Make Magazine y pone en marcha los eventos maker. Vamos avanzando. 2011. Surge el primer espacio maker en una biblioteca. Y la tendencia a pensar es que sería una biblioteca universitaria, por ejemplo. Pues no, fue en una biblioteca pública norteamericana, The Favre Free Library en Nueva York. Y en este año es el año en el que aparece o se populariza, mejor dicho, el término maker space. Un año más tarde, 2012, es ya una biblioteca universitaria en Nevada, Renault, Estados Unidos, donde se establece también un espacio maker. Y es en ese año en donde aparece el proyecto americano a nivel nacional, Spartac Bibliobus. Un bibliobus convertido en el espacio maker de las bibliotecas. En España, el primer espacio lo encontramos en el laboratorio de la biblioteca de San Juan de Alicante en el 2013. En estas está el mundo bibliotecario a nivel nacional e internacional, cuando en 2015 tiene lugar la presentación del proyecto Nubeteca de Diputación de Badajoz en Cebal, en Don Benito, junto con la Fundación Germán Sánchez Obró Pérez. Esta fundación creó en ese año los dos primeros espacios biblioteca en la sala infantil y en la sala de adultos en la Biblioteca Pública Municipal de Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. Y esta fundación también creó la filosofía y las primeras actividades del proyecto GreenMaker. Por marcar algún mito más en el panorama español, en 2016 es cuando se crea el espacio UBIC, la Biblioteca de Creación de Tabacalera. En 2017, la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria celebra la jornada Medio Lastrado en España, en Madrid. Julián Martín habla ya de makerspace y bibliotecas, el fenómeno Bibliomakers, y en 2018, cuando Julio Alonso Arevalo publica makerspace y bibliotecas. Mientras todo esto ocurre, entre 2017 y 2020, la Diputación de Badajoz crea los primeros 20 espacios en UBIC en otras tantas bibliotecas de la provincia de Badajoz. Y el primer espacio, como hemos visto, en Valle de la Calzada, y el segundo espacio, a finales de 2020, en Cabeza del Pueblo. Como hemos visto al principio, los espacios Readmaker están ligados a los espacios Biblioteca, porque entran dentro de la concepción del proyecto Biblioteca, del nuevo modelo de biblioteca para el siglo XXI. En esta línea temporal, hay que poner una marca inesperada, la de la COVID-19. Como dice Vicente Funes, un recordatorio de que la apoteosis de lo digital, tras esta pandemia, será incuestionable, pero que la labor social y presencial, aún sin abrazos ni besos, también habrá que reforzarla. Desde la perspectiva que nos ocupa, para la Diputación de Badajoz, 2020, fue un año clave, por varias razones. Porque en ese año, se consiguió el posicionamiento a nivel nacional del espacio Readmaker de Valle de la Calzada, por su implicación en la lucha contra la COVID-19, como hemos visto en el vídeo. De hecho, esta biblioteca aparece en el vídeo que el Ministerio de Cultura y Deporte publicó para celebrar el Día de las Bibliotecas 2020, justo en el vídeo Bibliotecas ante la COVID-19, Bibliotecas siempre a tu lado. Y además, quedó finalista en el sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, también en este año 2020. En el 2020, como os he dicho antes, se quedó en el segundo espacio en cabeza del juego. Y a finales del 2020, se pone en marcha el Proyecto Nubeteca 2020-2023, para la creación de 40 espacios Nubeteca Más, que se suman a los 20 ya existentes. Lo realmente reseñable, la magnitud que quiero resaltar, es que se están creando espacios Mekers en bibliotecas públicas municipales. Estamos jugando desde estas bibliotecas en la Liga de Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Universitarias, de bibliotecas grandes, con presupuestos grandes, y queremos seguir jugando en esta primera división. ¿Por qué? Porque las bibliotecas públicas municipales pueden hacer que el movimiento Mekers sea accesible a todos. Lo hemos visto en el vídeo, desde los niños a los más mayores. Incluso pueden hacerlo para todos los habitantes de una recóndita localidad rural. La línea temporal de los Mekerspace se quebró en marzo de 2020. Y tenemos que pensar que en los espacios Readmaker, pensar en esos espacios con una nueva percepción temporal. Siempre hemos hablado de pasado, de presente y de futuro. Pero ahora estamos en un presente distinto, roto, y la incertidumbre del futuro ha aumentado exponencialmente. No obstante, la nueva situación es para estos espacios más una oportunidad que una debilidad, porque es necesario combinar el espacio físico y el digital, no lo olvidemos. Teniendo muy presentes las necesidades creadas por el golpe pandémico, pero sobre todo los nuevos ritmos de la transición digital que estamos viviendo, que está viviendo la sociedad, que está viviendo el mundo. Os he hablado de esa magnitud de los espacios Readmaker contextualizándolos, enmarcándolos en esa línea temporal, en ese timeline del movimiento Mekers. Y ahora quiero resaltar otra magnitud. Es aquella que tiene que ver con todo lo que hay detrás de un espacio de este tipo, de todo lo que un espacio de este tipo conlleva. Hay un trabajo de reflexión y de fundamentación. Hay un trabajo continuo de investigación y de experimentación, con todo el riesgo que corremos de equivocarnos, que nos ejecutamos, y mucho. Hay todo un trabajo de diseño espacial, de grado de habitabilidad y de operatividad del mobiliario y del espacio. Hay un trabajo de formación y de aprendizaje experimental en cadena, empezando por los propios bibliotecarios, continuando con los lectores, y arropados y apoyados con los Mekers, que siempre hay en todas las localidades. Podría seguir enumerando un buen rato todo lo que digo, como lo digo, que es lo que hay detrás. Pero os propongo algo más visual. Sabéis que hay una tendencia en YouTube, ahora no sé si sigue tan en boga como ha estado, que es el unboxing, un neologismo que se traduce por desempaquetar. Y se hace para mostrar un artículo. Es una táctica para crear expectativa, contagio emocional, y para que hablo todo esto de los YouTubers y de las redes sociales. Lo cierto es que se empezó desempaquetando móviles y se ha terminado presentando todo tipo de cosas. Y pensé, ¿por qué no? Porque no podemos desempaquetar el espacio Readmaker. Entonces, os invito a ver el unboxing Espacio Readmaker, que dura un minutito. O mejor dicho, el unboxing Construyendo Espacios Readmaker. Así que volvemos al vídeo. Cerramos aquí y aquí lo tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la primera caja, como habéis visto, han salido muchas otras, porque construir un espacio Readmaker, para construirlo tenemos que edificarlo, desde sus cimientos conceptuales hasta su mobiliario, para hacerlo habitable, pasando por los recursos, por la dinamización y por la formación. Todo esto, todo este mundo no cabe en un seminario como este, de hecho, es el contenido del curso, de ese famoso curso que aproveché a preparar en parte durante el confinamiento, porque el impacto con Joaquín Hernández Sánchez, un compañero de aventuras laborales y formativas desde hace muchos años y cuyo contenido, el contenido del curso, aparece al final del vídeo que acabamos de ver. Bien, supongo que a estas alturas, alguno de vosotros, o en algún momento, cuando habéis visto el anuncio del webinar, os habréis preguntado por qué hablamos de Espacios Readmaker, con esta especie de Spanglish, y por qué le damos tanta importancia a esta denominación. Ciertamente, creemos que el nombre importa y mucho. Lo cierto es que este tema de los espacios Maker, los Makerspace, en las bibliotecas, no se ha librado del enredo terminológico. Como sabéis, hay diferentes nombres para decisionar a distintos tipos de espacios Maker, o Makerspace, como podemos ver en esta nube de palabras que me he cogido prestada de Javier Leiva, que dio un webinar el 22 de mayo del 2020, titulado Makerspace en bibliotecas. Nombres como CreaLav, FabLav, MediaLav, todos muy ligados a la creación tecnológica. Lo quiero subrayar. Y otros nombres más adaptados al mundo de las bibliotecas, como BiblioLav o Bibliomaker. En marzo de 2016 se publica A Library and Makerspace de Colin Graves. Como vemos en su portada, el autor hace un juego de palabras. LibraryLav, Reading, Maker, Makerspace, y comienza el texto con esta reflexión. Habitualmente, se suele decir, erróneamente, que las bibliotecas se están convirtiendo en Makerspace. Y esto no es exacto, o al menos no lo es del todo. En las bibliotecas tenemos cosas en común con los Makerspace, pero en esencia seguimos siendo bibliotecas. Lo adecuado sería concebir que nuestro Makerspace es una extensión de nuestra biblioteca, ya que en realidad un Makerspace tiene que ver más con un modo de pensar y una filosofía de ofrecer nuevas experiencias de aprendizaje. Por ello, el Makerspace es solo una parte de la biblioteca. Bien, partiendo de sus reflexiones, vamos a puntualizar. Los Makerspace son solo una parte de las bibliotecas. Las bibliotecas están ampliando, siempre estamos ampliando nuestros servicios. El objetivo principal del Makerspace de la biblioteca es apoyar y promover el aprendizaje, pero también la lectura. Los Makerspace ofrecen las infraestructuras más adecuadas para las alfabetizaciones múltiples, digital, decodificación, tecnológica y, esto es importante, la alfabetización en la invención. El objetivo principal de la biblioteca sigue siendo la lectura. Los Makerspace solo son una extensión de este objetivo primordial. Bien, teniendo en cuenta la disparidad de denominaciones, las aceptadas puntualizaciones de Greifs, que la traducción al castellano de maker, a por hacedor, fabricante o aprendiz, no nos convence, que nuestro proyecto implica el diseño y creación de espacios específicos y que queremos resaltar que en ello se aplica la filosofía maker desde la perspectiva de la lectura, hemos optado por la denominación espacios read-maker. Espacios que tienen su propia estética, su propio logo, su propia marca y su propia identidad. En realidad, y esto lo resalto en la diapositiva que estáis viendo, lo que pretendemos es renombrar la filosofía maker, personalizarla y adaptarla al ámbito de la biblioteca pública en el ámbito rural. Y vamos un poquito más allá, porque transformamos el sustantivo maker en adjetivo, porque nuestro público objeto es el lector, al que queremos convertir el maker. El lector maker desde la biblioteca. Y mantenemos el término maker con la idea de que englobe toda una serie de actividades desde la tecnología a la artesanía. Antes os he dicho que muchos de los nombres tenían cierta tendencia hacia el contexto tecnológico. Y de hecho el título de este seminario es De manitas al lector maker, porque este espacio también acoge la artesanía y el trabajo menos tecnológico. Por eso hablamos del lector maker. Pero la razón de fondo de que hoy estemos hablando de este tema es que las bibliotecas siempre han tenido un espíritu maker. Mejor dicho, un gran espíritu maker. Así, en mayúsculas. Un espíritu maker ya presente en los manifiestos, como hemos visto en las normas, y que se palpa claramente en la constante evolución de las bibliotecas y sus motivaciones reflexivas o reflexionadas sobre ese permanente estado de cambio en el que nos encontramos desde hace, no en los últimos tiempos, mucho más allá de los últimos tiempos, ajustándonos como podemos al devenir de la sociedad. Si tenéis ocasión, mirad algunas de las actuaciones que aparecen en la línea temporal que os he avanzado, que mencionaba. Esos cinco puntos del manifiesto de la UNESCO, que tiene la lectura maker, como bien indica Javier Leiva, o ya en el 2016 las conclusiones del octavo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas que se celebró en Toledo. La línea 1 del tercer plan estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 2019-2023 lanza en 2019 el proyecto Laboratorios Bibliotecarios, espacios para la creación y experimentación colectiva, donde se habla ya de la necesidad del movimiento maker space en las bibliotecas. O pensad en esa noria de las bibliotecas en las que llevamos años, décadas, incluso desde el siglo pasado, ya lo podríamos decir, girando, 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 en ese discurso de cambio y evolución y de adaptación según los vaivenes del devenir de la sociedad a lo largo del tiempo o cumpleo de los tiempos. Y si todo esto no justifica el porqué de los espacios readmakers, pensad en cómo contribuyen a la consecución de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y de cómo, además, la IFRA ha traducido esos objetivos al lenguaje de las bibliotecas para que podamos siempre enmarcar nuestras actividades en ellos. Y de cómo, pensar también, de cómo pueden llegar las bibliotecas, a través de este tipo de espacios, a ser espacios de ciudadanía digital. Una propuesta de integración en el marco del Plan Nacional de Competencias Digitales. Las bibliotecas, tenemos que desempeñar un papel en este Plan Nacional de Competencias Digitales. Tenemos que estar ahí, en la transición digital. Debemos, porque como hemos visto, podemos dar acceso a todo tipo de público, a nuevas herramientas, a nuevas actividades, algo que no va a estar al alcance de todos, de muchos. Y bueno, para resumir y para ir terminando, lo voy a hacer con estas afirmaciones. Ya he señalado la importancia de llamarse espacios. Espacios, readmakers, porque el espíritu maker de las bibliotecas necesita una casa, necesita un espacio para vivir. Son una infraestructura social vital, anclada en un espacio físicamente, perdón, un espacio físico específicamente diseñado y diferenciado dentro de la biblioteca, donde hacer comunidad e interactuar. Pero también se desliza, como en toda la sociedad, hacia lo virtual, creando, por tanto, oportunidades de comunidad e interactuación digitales. Hablemos, pues, de un espacio híbrido con un anclaje físico de gran peso. Es la manera de reinventar el espacio físico de las bibliotecas. Hablemos, o por lo menos para nosotros es así, del nuevo tercer espacio de la biblioteca del siglo XXI. Muchísimas gracias por la escucha. Esto es todo, amigos. Y me vais a permitir que deje de compartir la pantalla. Bien, ahora yo ya he hablado suficiente y no sé, supongo que vosotros tendréis alguna pregunta, muchas dudas, lo cual es normal. Y me están empezando a pasar a través del chat algunas de vuestras preguntas, así que, si os parece, voy a empezar con ellas. María Bordoy dice, ¿podéis dar el enlace del vídeo del principio del remake de Val de la Calzada? Sí, lo podemos dar. Supongo... Ah, me dice... Sí, sí, me dice la persona que me está acompañando, Mateo, que podemos poner en el chat el enlace. Creo que puedes copiarlo. Ah, que lo copie ahora mismo ahí. Bueno, vamos a ver. Voy un momentito. Voy un momentito, que me tengo que salir de aquí. Espero luego volver a entrar. Un segundito, que voy a poner el enlace. A ver, el enlace del vídeo. Vale. Estoy buscándole, no me he ido a ninguna parte. Supongo que seguiréis viéndome, aunque yo no os vea a vosotros. A ver si consigo pillar aquí el enlace. De todos modos, si hacéis una búsqueda en YouTube, lo vais a encontrar. Pero bueno, yo voy a copiarlo. Y os lo pongo en el chat. Vuelvo de mi incursión. Y lo escribo ahora mismo en el chat. Ahí lo tenéis. Ah, que te queréis el otro también. Allá voy. Allá voy. Mira, no me lo estáis poniendo difícil, ¿eh? Menos mal que los duendes tecnológicos están, por tanto, estar tarde. Voy a por el otro. Estoy en ello. Aquí. Este. El de la unboxing. Y vuelvo. Y vuelvo. Aquí. Ya están los dos puestos. Bien. María Gordoy dice que no entiendo la diferencia con los laboratorios ciudadanos. ¿Me podéis explicar? Sí, es una duda. Es una duda muy común. A ver, la mayor diferencia, primero, que estamos hablando en municipios pequeños, donde no hay esos laboratorios ciudadanos, como tú dices. Y en segundo lugar, lo importante es que se hagan determinadas actividades que a lo mejor es cierto que se pueden hacer en otros sitios, pero el hecho de que se hagan en un espacio de la biblioteca, en un espacio diferenciado, eso le permite tener otra percepción distinta, de tal forma que las actividades a lo mejor, por ejemplo, en un laboratorio ciudadano, se puede hacer con un kit de arduino, pues se puede hacer determinadas actividades. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues que en una biblioteca, como se ha hecho en Val de la Calzada o se ha hecho en Cabeza del Buey, se utiliza ese kit para hacer, por ejemplo, postales navideñas, o para, digamos, dar dinamismo a personajes de un determinado cuento. Entonces, la diferencia está en que todo lo que se hace, se hace a partir de la biblioteca, que el ciudadano lo utiliza, y se hace sobre todo desde la filosofía de la lectura. Cuando, por ejemplo, se lee un cuento y aparte del cuento, sale, por ejemplo, a través del 3D el personaje de ese cuento, pues la percepción que se tiene de la lectura es diferente. Y sobre todo porque son herramientas que en determinados sitios no pueden encontrar los usuarios, tanto los pequeños como los mayores. La máxima dificultad estriba precisamente en eso, en orientar las actividades hacia la lectura. Pero, bueno, se puede hacer. Imaginaos, por ejemplo, siempre se han hecho dibujos, se han encuentros en las bibliotecas y siempre se han hecho dibujos, los niños se han hecho dibujos. Imaginaos que los niños hacen ese dibujo y después ese dibujo que ellos han hecho sale por la impresora 3D o que colorean una plantilla y esa plantilla, a través de una aplicación, a través de un iPad, pues el personaje toma vida. Pero lo importante, yo creo, es saber diferenciar desde dónde se hacen las cosas y para qué se hacen. Entonces, hay cuestiones tecnológicas que son comunes a esos laboratorios ciudadanos. Y en esos laboratorios también la gente es creativa, la gente se acompaña en la filosofía maker. No sé si, María, no sé si te ha quedado claro. Es que esto daría para hablar mucho. A ver, Joaquín Pinton pregunta, ¿qué beneficios tienen los espacios BitMaker tanto en el conjunto de los usuarios como para la propia biblioteca? Pues muchos. Porque, como comentaba antes, en primer lugar, la biblioteca se posiciona, como decía, como una infraestructura social vital porque permite el acceso a determinadas herramientas tecnológicas que la mayoría de la gente no dispone. ¿Os acordáis cuando hace décadas las bibliotecas estaba la parte de biblioteca y de fonoteca porque la gente no tenía equipos en sus casas para escuchar música o para ver películas? Y con el tiempo ese servicio se dejó de ofrecer porque los equipamientos de las personas en sus casas cada vez eran mejores. Pues ahora lo que la biblioteca ofrece es el acceso democrático a determinadas herramientas, a determinadas formaciones que si no, mucha gente no tendría acceso. Y eso la posiciona en un nivel de comunidad mucho mayor que ha tenido hasta ahora. Porque hasta ahora es cierto que se fomenta la lectura, los centros escolares, los centros educativos se enseña a leer, en las bibliotecas se enseña a leer de otra manera, a leer y conversar, pero ahora también en las bibliotecas se puede trabajar y se puede con otra serie de herramientas. Y hay una cosa muy importante que no da tiempo, claro, a contar todo aquí, es que estos espacios encajan mucho, conectan con los grupos makers que hay en las poblaciones. Por muy pequeños que sean las poblaciones, ahora mismo hay gente aficionada, gente a lo que se llaman los makers. Y además es una comunidad que siempre está dispuesta a ayudar y a colaborar. De tal forma que hemos visto en el vídeo lo de formaciones entre pares, porque por ejemplo en Valde la Casada o en Cabeza del Buey son los propios jóvenes, a lo mejor, o menos jóvenes, los que enseñan a otros jóvenes o menos jóvenes determinados programas, determinadas herramientas. Entonces creo que los beneficios para la biblioteca le da un papel nuevo e importante, la posiciona en nuestro nivel diferente y para los usuarios sobre todo se convierte en un sitio donde aprender continuamente y aprender cosas nuevas a aquellos que estén interesados. Y el papel de la biblioteca es crear ese interés y esa necesidad en grupos y en personas que en principio no tienen esa inclinación. A ver, María abordó y dice, en respuesta a lo que has comentado sobre su pregunta, entiendo los talleres de toda la vida, pero ahora con una impresión 3D, simplificando mucho. Bueno, sí, eso es mucho simplificar, pero es cierto que una impresora 3D es una herramienta, pero también crea un nuevo lenguaje de comunicación. Entonces no podemos quedarnos solamente en lo que es la parte más tecnológica o más simple, porque la impresora 3D no solamente, o por ejemplo una realidad virtual, una realidad, unas gafas 3D, crean nuevas formas de comunicación y de lenguaje. Por tanto, no creo que sean los talleres de siempre con unas nuevas herramientas. Son talleres, siempre en las bibliotecas se han hecho actividades y se han hecho talleres. Y de hecho, el Movimiento Maker en determinadas bibliotecas arreglan bicicletas. Quiero decir que lo importante no es lo que se hace, cómo se hace, sino por qué se hace, en qué contexto, y aprovechar además esas actividades para ir introduciendo y fomentando la lectura. Eso no lo podemos nunca olvidar, porque si no, estaremos pensando en que son simples talleres y no es así. A ver, María, un momentito. María Segunda Valera, para comenzar desde Celo, ¿qué necesitamos para generar un readmaker en nuestra biblioteca? Soy de Argentina y no tenemos por ahora una política con respecto a ello. A ver, nosotros defendemos la necesidad de crear un espacio diferenciado para precisamente que no ocurra lo que ha dicho María. Esa simplificación diciendo, tenemos la biblioteca, hacemos en una de las aulas, montamos un taller y ya está. Porque lo importante de estos espacios es que no se ha aprovechado un espacio que tenga la biblioteca, digamos, en sobra, o que esté al lado del centro cultural, sino que parte de la biblioteca se ha reinventado, se han quitado estanterías, que es lo que ocurre con los espacios bibliotecas, se han quitado estanterías, se han quitado libros físicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que, María, pues que el espacio es muy importante en ese sentido, porque no es coger un aula y hacer una actividad. Ahí es cierto que la filosofía maker sí se puede hacer si no tienes otros recursos. El espacio, como tal, es importante. Si no tienes el recurso del espacio, entonces tendrías que buscar la tecnología, las herramientas y hacerlas, pero claro, eso también supone un equipamiento, necesitas unos recursos. La cuestión aquí, por ejemplo, en Badajoz, es que Diputación firma un convenio con los ayuntamientos y es Diputación el que encostea el diseño, que encostea todo el equipamiento y luego el ayuntamiento lo que hace son las obras necesarias para condicionarlo. Entonces, para empezar así de cero, con pocos recursos, la impresora 3D da mucho juego. María, sí, por ahí, y búscate hacer posible la ayuda o la complicidad de lectores o de usuarios o de ciudadanos de tu municipio que tengan estas tendencias maker, porque ayudan mucho. Porque, claro, no he hablado del tema de la formación, que es muy, muy importante. A ver, Ana México, ¿las actividades las dirige un bibliotecario o se realizan libremente? Las actividades las dirige el bibliotecario, lo que pasa que en ocasiones determinados colectivos, por ejemplo, profesores, como hemos visto, o uso particulares, tienen su propio proyecto, entonces van allí, hablan con la persona encargada, en este caso son dos bibliotecarias, y entonces la bibliotecaria ayuda o reconduce el proyecto que presentan algunas personas o algunos colectivos. No sé si hay alguna pregunta más, no hay más preguntas. Bueno, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias a, no sé, los que estáis por ahí, veo que hay gente que está de Hispanoamérica, siento la brevedad y siento no poder contaros más cosas, porque yo entiendo que sí, que las dudas que han surgido o que se han preguntado son las habituales. Bueno, de todos modos, si alguien quiere alguna pregunta o contactar por las redes sociales, pues estoy en Facebook, estoy en Twitter, en LinkedIn y, bueno, tenemos desde Diputación de Badajoz y con este tema tenemos asumido que podemos, si podemos orientar y ayudar o extrapolar nuestras experiencias a cualquiera que lo necesiten o lo piden, nosotros lo hacemos encantado. Así que, muchísimas gracias por la escucha, por la paciencia, espero que, espero sinceramente que este seminario os haya provocado más dudas que certezas, porque eso significa que estáis pensando y que estáis dándole vueltas al tema. Nosotros tenemos muy claras las cosas, pero es cierto que, bueno, pues que tenemos mucho camino por delante y a lo mejor hubiese sido interesante que las bibliotecales de las dos bibliotecas de los espacios remake que ahora mismo tenemos inaugurados, sé que alguna, igual que está por ahí, hubiese hablado con vosotros, pero bueno, siempre habrá otra ocasión y siempre nos veremos en las redes. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias a Maris Virtuales, a Joaquín Pinto, a Mateo, que me ha ayudado y me ha tranquilizado con el tema tecnológico y muchas gracias a todos los que estáis ahí, habéis estado ahí y estoy a vuestra entera disposición para lo que necesitáis. Un abrazo muy fuerte desde Badajoz.